Yuselina Mendoza Es que te recuerdo a cada momento de día y de noche Solo pienso en ti, solo pienso en ti Esa tu sonrisa lo llevo en mi mente ¿Qué estarás haciendo? Eso me pregunto Noche y día estoy pensando solamente en ti Y las horas se hacen largas, quiero estar contigo Yo te quiero, yo te amo, tú eres mi vida Estoy contando los minutos para estar contigo A cada instante de mi vida te recuerdo ¿Por qué? ¿Qué es lo que me has hecho? No puedo olvidarte, chiquita linda ¿Qué la vas a olvidar después de lo que hicieron jamás? Eso, eso, dale, dale Toma, toma, toma Es que te recuerdo a cada momento de día y de noche Solo pienso en ti, solo pienso en ti Esa tu sonrisa lo llevo en mi mente ¿Qué estarás haciendo? Eso me pregunto Eso me pregunto Noche y día estoy pensando solamente en ti Y las horas se hacen largas, quiero estar contigo Yo te quiero, yo te amo, tú eres mi vida Estoy contando los minutos para estar contigo Y por las rutas de Panga Azul Adidas Palacios Y esposa Ana Andrade ¡Nos vamos a la selva! Y con todo el amor del mundo Para ti, Gloria Palacios Rafael Y para mis amores Y para mis amores Yesenia Patricia Jocelyn Nayeli ¿Cómo va? Y la gente buena de Barranca Es un curi Y esposa Noemía por dos Eso, eso Y ahí está Moisés Andrade Y esposa Escocia Podín Panadería Mi reina Purito Copa Eso, eso, eso Se baila, se goza, se goza, se baila Así, 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 así ¡Vamos, ídolo! ¡Vamos, ídolo! Y va, así, bailando, nos vamos Por todo el Perú ¿Y dónde están las solteras? ¡Que le va bien la mano! ¡Mueve! ¡Mueve, chiquita madre! ¡Ju-jupa!